Hola, hoy voy a realizar un pollo desmechado. Para eso tengo las presas de pollo acá en la estufa. Le voy a echar agua, le voy a echar un ajito picado, le voy a echar una hojita de orégano, el ajito picado, y le voy a echar un poquito de este caldo de gallina, un poquito. Y lo pongo a cocinar. Lo tapo y espero que esté blandito para desmecharlo. También voy a hacer un arroz de zanahoria para acompañar ese pollo desmechado. Entonces, mientras se cocina el pollo, voy haciendo el arroz de zanahoria. Bueno, para hacer el arroz de zanahoria, puse el aceite en el recipiente. Voy a solfeir un ajito picado, un poquito de pimentón, y un poquito de cebolla. Lo dejamos que esté salfríe. La cantidad de arroz que voy a hacer es una tacita de esta y un poquito más por aquí. No hay que dejar quemar la cebolla porque se nos pone amarga, o el ajo. Una vez que esté así, le vamos a echar la zanahoria que está rallada. Tengo una zanahoria grande. La rallé es por la parte más gruesa. La dejamos que se integre con el ajo y con la cebolla y con el pimentón. Revolvemos y esperamos un ratito. Una vez que esté deshizo el frito, le vamos a echar el arroz. Ya está lavado. Y lo revolvemos para que se integre. El arroz con el aroma del ajo, de la cebolla y de la zanahoria. Si usted quiere, le pueden echar un poquito, licua un poquito de zanahoria. Y la coelan y se la echan aquí para que quede más amarillito el arroz. Eso sí es preferencial, como a ustedes les gusta. Una vez que esté aquí, que haya cogido el arroz y el salsón, le vamos a echar el agua. Por cada taza de agua le voy a echar dos. Una, dos, y como acabe un poquito, entonces vamos a echarle media más. Media tazita más. Revolvemos. Le echo la sal. Echarle la sal. Con la sal, que no nos vaya a quedar salada. Vamos a probar a ver cómo quedó. Le falta un poquito más de sal. Echamos un poquito más de sal. Revolvemos. Y lo dejamos que el seque. Cuando el arroz seque, o sea que ya evapore el agua, le bajamos la llama. Vamos a volver a probar a ver cómo quedó. Bueno, ya está listo. Vamos a esperar que el seque y nos vemos más adelante cuando ya el arroz haya secado. Bueno, ya el arroz secó. Voy a bajarle la llama bien bajita. Lo tapo y espero unos minutos más para voltearlo. Lo dejo tapado. Le ponemos la tapa. Y esperamos un rato para dar la primera volteada. Y nos vamos a dar la primera volteada a la rosa. Mira el colorcito que quedó. El colorcito amarillito. Lo volvemos a tapar y esperamos entre unos minutos para darle la segunda volteada. Y de ahí lo apagamos. Mientras tanto, vamos a mirar. Ya el pollo ya está. Está cocido, lo voy a apagar, lo dejo reposar y lo voy a desmechar. Ahora procedo a desmechar el pollo. Y así hasta terminar todo el pollo. Bueno, ya el pollo está listo. Ahora voy a llevar a la estufa aceite. Aceite para calentar, para solfreír. Lo que es la cebolla y los demás ingredientes. Vamos a esperar que esté un poco caliente para echarle los ingredientes. Vamos a echarle la cebolla, el pimentón, el tomate y el ajo. Vamos a echarle un chorrito de salsa de soya. Vamos a echarle la cebolla, el pimentón, el pimentón, el pimentón, el pimentón, el pimentón, el pimentón y el pimentón. Voy a echarle un poquito de mostaza. Voy a echarle la cebolla de tomate. Y le voy a echar el pollo. Echamos el pollo. Revolvemos para integrar todos los sabores con el pollo. Ahora le vamos a echar sal y vamos probando que no nos vaya a quedar salado. Porque la salsa de soya pues contiene sal. Vamos a echarle la sal. Y revolvemos. Esto huele delicioso. Si ustedes hay alguno de los ingredientes que no les gustan lo pueden omitir. Y le pueden echar los de la preferencia de ustedes. Esto es para un almuerzo delicioso. Lo dejamos un ratico que esté ahí con la llama medio baja. Y esperamos que esté. Probamos a ver cómo quedó de sal. Bueno, esto ya está. Vamos a apagar para emplatar. Apagar y emplatamos. Y así quedó este delicioso pollo desmechado. Lo acompañé con un arroz de zanahoria y unas tajadas. ¿Y usted con qué lo acompañaría? Déjamelo en los comentarios. Y si les gustó el video les agradezco me regalen un me gusta. Nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo. ¡Gracias! ¡Gracias!